Lo más simple y lo más efectivo para poder disfrutar un disco es tener eso, tener ganas de hacerlo. Más allá de la apariencia de que hay que hacerlo para que la gente no se olvide de uno o para que, no sé, aprovechar la volada o lo que sea. Yo en ningún momento especulé con esa idea. Es más, me daba hasta impresión la sensación de ponerme a trabajar de vuelta, ¿viste? Entonces me dediqué a gozar y a ir recuperando mis espacios de libertad. Para mí es un verdadero sentimiento de libertad. Eso es lo que yo siento con la música que hice en este disco. Hice lo que se me daba la gana. Aunque a veces se equivoquen, no confundo más. Voy a hacer que mis cenizas vuelvan al papel. Siempre soy, ya es parte de mi ser. Siempre soy, lo claro entre los dos. Siempre soy, sos parte de mi ser. Y quiero hacer cosas imposibles. 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 Oh, 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 oh Siempre soy, ya es parte de mi ser Siempre soy, lo claro entre los dos Siempre soy, sos parte de mi ser Quiero hacer, cosas imposibles Oh, 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 oh No, no, not design Cosas imposibles Pero eso, cosas imposibles, cosas imposibles ¡Suscríbete al canal!